5 veces paralímpica, pionera de un deporte como la esgrima en nuestro país, galardonada con numerosos premios por su carrera deportiva y sobre todo por su labor como mujer excepcional, la esgrimista Gemma Hasenbey ha querido unirse y felicitarnos por los 50 años de la federación trabajando por el deporte adaptado. Hola, soy Gemma Hasenbey, mi deporte es la esgrima y he vivido con la federación 5 Juegos Paralímpicos, la primera medalla de esgrima para nuestro país y muchos momentos inolvidables. Quiero mandaros un beso muy grande, felicitaros por vuestra labor y ya sabéis que me tenéis siempre a vuestro lado para todo lo que haga falta y vosotros no dejéis de practicar el deporte porque el deporte nos ayuda a fijarnos nuestras metas y alcanzar nuestros días.